Por último, en un apacible lugar del barrio residencial de Sierra de los Padres, se ubica esta cálida construcción estilo cabaña, implantada sobre dos bellos lotes, que hacen un total de 1.600 metros cuadrados de bucólico parque. La propiedad se presenta en dos plantas, acogedor living con hogar, comedor que se comunica con luminosa cocina a través de barra, pasa, plato, dormitorio y baño, escritorio o privado, importante en sus dimensiones el salón quincho y playroom, ambos con amplios ventanales y salida directa al parque, con vistas a la increíble piscina climatizada con equipo, con sistema de cobertor enrollable a control remoto, anexo y garage para dos vehículos. En planta alta posee tres dormitorios con placard y baño, asfalto, gas de red incorporado y riego por aspersión, impecable, un lugar para disfrutar de la tranquila vida serrana, su valor 310.000 dólares. Auspició este segmento Raúl La Fuente, gestiones inmobiliarias, comuníquese al 223-526-7754. Auspicista en la infraestructura Raúl La Fuente, en la infraestructura Raúl La Fuente, alisstraZagustinacочка. Estaf mutation jares, efectivamente, les vamos a decir, etcétera,